... Yo voy a presentar el caso práctico de todo lo que se está hablando aquí durante esta mañana. Soy Joaquín Pineda, director de Desarrollo Sostenible de Fuerte Hoteles. ¿Se me oye bien? Más alto. Bien. Vamos a ver. Joaquín Pineda, Fuerte Hoteles. Somos una cadena andaluza, una empresa familiar ubicada en el sur, con más de 50 años de experiencia. Tenemos siete hoteles, una cadena distinguida por el trato familiar y cercano, una cadena distinguida por sus magníficas ubicaciones de los hoteles. Somos hoteles cuatro estrellas de alto nivel y, además, desde el año 97, distinguidos por promover actividades sostenibles y medidas ambientales en todos nuestros hoteles. Yo prometo que no he hecho la presentación ahora, pero de alguna manera voy a tratar de dar las claves en cuestión de eficiencia energética y verán que vamos a ir coincidiendo mucho con todo lo que se ha hablado aquí durante esta mañana. Para introducir el concepto de eficiencia energética, yo siempre me lo planteo desde varias perspectivas, pero desde luego en la coyuntura actual ir hacia la eficiencia energética es un deber de todos los que estamos en puestos directivos en las empresas, porque eficiencia energética significa aportar los recursos adecuados para los recursos adecuados para los bienes que buscamos. La eficiencia energética se va a traducir al final de reducción de costes, como se ha hablado aquí, y, por tanto, hoy día, para cualquier empresario, para cualquier gestor empresarial, la eficiencia energética es un deber. Pero, además, ya lo estamos viendo, ya se está incorporando la legislación, la legislación que viene de Europa, incluso en la conciencia social se está incorporando, y además de manera muy importante y con una curva bastante acelerada, la conciencia ambiental y el impacto ambiental que produce toda la producción de energía eléctrica, y eso va a llevar a que la eficiencia energética no solo es un deber de los empresarios, sino también, desde mi punto de vista, desde nuestro punto de vista, es un requisito de todos los que operamos o de todos los que tenemos negocios. Bien, voy a tratar de dar las claves de Fuerte Hoteles. La primera ya se ha comentado aquí, es decir, tradicionalmente, todas las empresas hoteleras se han dedicado a analizar o a hacer seguimiento de las facturas de energía eléctrica, de consumo de agua, de consumo de combustible, etc. El foco debemos de llevarlo al consumo, es decir, debemos medir consumo y no costes, porque los hoteles, desgraciadamente, aquí se ha hecho algún comentario de la gran planta hotelera independiente, porque muchos de ellos desconocen cuáles son sus consumos reales, al final se dedican a supervisar la factura de energía, la factura de electricidad o la factura de agua, pero desconocen sus consumos reales. Nosotros tenemos un proyecto paralelo en el grupo El Fuerte, que se llama Responsible Hotels.travel, donde hemos definido una serie de atributos, y uno de ellos, precisamente, es la eficiencia energética, para darle una valoración responsable a los hoteles. Y nos hemos dado cuenta, cuando estamos contactando con los hoteleros, y les preguntamos, bueno, cuáles son sus consumos de agua, cuáles son sus consumos energéticos, de energía eléctrica, que realmente desconocen cuál es ese consumo. Es por eso que lo primero que tenemos que hacer es empezar a medir. ¿Cómo medimos en Fuerte Teles? Bueno, pues ya se ha hablado aquí también. Hemos instalado, además, recientemente, un sistema de telemedida que realmente nos ha dado unos resultados espectaculares. Simplemente hemos instalado contadores en los puntos de consumo de energía eléctrica. Hablo de telemedida de energía eléctrica. Y tenemos una aplicación centralizada que nos permite, bueno, todas estas actividades que ustedes están viendo aquí. Desde la telemedida de los consumos y de los perfiles de carga, hasta el propio seguimiento de las potencias contratadas, o algo, desde mi punto de vista, y operacionalmente muy interesante, y es que les marcamos los consumos previstos de energía en función de los presupuestos que tenemos, y les marcamos unos intervalos en los cuales, si el consumo real se va por encima del consumo previsto, automáticamente le llega un correo electrónico y le llega un SMS al responsable de la instalación en cuestión, y lo pone en alerta para que el responsable de la instalación sea capaz de penetrar en las instalaciones e investigar por qué está ocurriendo este desvío en cuanto a lo previsto. Aquí tienen, bueno, esto es un pantallazo de nuestro sistema de medidas, y ahí pueden ver arriba está el consumo previsto y abajo como va evolucionando el consumo real de la energía eléctrica, en este caso. En paralelo, también hacemos análisis periódico de esa evolución. Aquí tenéis, todavía mantenemos las hojas Excel, somos a donde tenemos ya, las tenemos totalmente integradas con toda la red de la compañía, pero al final podemos ir comparando el consumo de energía eléctrica, los metros cúbicos de agua, los litros de gasóleo, los metros cúbicos de propano, por cliente en función de cada uno de los hoteles, y comparándolos además con los objetivos y con los años anteriores. En definitiva, conocer, conocer y tener histórico. Antes, cuando se ha planteado aquí, efectivamente, la cuestión de, oye, cómo medimos, cómo existen auditorías energéticas que efectivamente son el ideal, pero también nosotros, a través de esas tradicionales lecturas de contadores, al final podemos tener un histórico interesante que pueda ser esa fuente, esa base de partida, para que luego lleguen propuestas y proyectos como el de las empresas de servicio energético. Ahora os voy a mostrar yo algunos de ellos que nos han propuesto a nosotros para que veáis el papel realmente de qué se trata. Bueno, y si ya estamos midiendo, la segunda clave desde nuestro punto de vista es tener una estructura, tener una organización detrás hacia ese ahorro energético. Aquí se hablaba antes de ahorrar sin coste, o sin inversión, perdón. Bueno, a veces simplemente estamos hablando de cambios estructurales, o de cambios en los cuales no hace falta incorporar ninguna componente adicional de estructura, pero sí incorporar a la organización el concepto o la función de eficiencia energética. ¿De acuerdo? Nosotros, en concreto, pues nos marcamos objetivos anuales. Tenemos objetivos anuales, objetivos que parten de definir dónde queremos llegar, cómo vamos a ayudar a esos objetivos, asignando responsables y, por supuesto, asignando los recursos necesarios. Dentro de esos recursos están los denominados proyectos, donde caben iniciativas como las que se han hablado aquí esta mañana. Nosotros, en particular, adicionalmente, pues ya hemos tomado la decisión de incorporar un control de energía y, además, de profesionalizar el control de las instalaciones. Eso lo hemos hecho a través de una empresa que se llama WeResolve, que, la verdad, nos está dando muy buenos resultados, no solo a nosotros, sino que estamos empezando ya a prestar servicios a terceras compañías con un éxito muy importante. Quizás sea, bueno, pues por la experiencia y la tradición que llevamos acumulada de tantos años, preocupándonos por este concepto del ahorro energético, en este caso. Como decía, una de las vías para alcanzar los objetivos son los proyectos. Entonces, voy a mostrar aquí algún ejemplo de proyectos que nos han dado… Bueno, este, por ejemplo, este es de retorno inmediato. Estamos hablando de sustituir las lámparas cicléricas que tenemos en los hoteles, de 50 vatios por lámparas LED de 9 vatios y todos los fluorescentes que teníamos en las zonas comunes con balastros electromagnéticos, sustituirlos por balastros electrónicos. Simplemente con esta actuación, cuya inversión fue de 35.000 euros, conseguimos ahorrar el 32% del consumo energético de estas numerarias y, por tanto, el retorno de esta inversión fue prácticamente inmediato. A nivel de energía térmica, bueno, lo que se ha hablado aquí, ¿no? Esto es un proyecto más antiguo, pero no quería dejar de ponerlo, porque, bueno, es la producción de energía de agua caliente a través de la instalación solar. Nosotros tenemos placas solares en todos los hoteles. Quizás fuéramos o somos una empresa guionera en haber puesto desde hace ya más de 10 años placas solares en todos los hoteles y, la verdad, con un resultado muy interesante. La verdad, con un resultado muy interesante. Y aquí tienen el ejemplo, por ejemplo, de uno de nuestros hoteles, de Fuerte Grazalema, en la Sierra de Cádiz, donde conseguimos un ahorro del 26,69% de energía. Y, efectivamente, ha llegado el momento de las S. Es un momento donde, la verdad, la liquidez brilla un poco por su ausencia. Y tenemos que empezar a estudiar modelos que nos faciliten seguir adelante y seguir mejorando, en este caso, energéticamente. Y uno de nuestros proyectos, uno de los proyectos que estamos barajando ahora mismo, es un proyecto que nos han presentado con una instalación de biomasa para producir agua caliente sanitaria. Y este es el proyecto que nos han presentado. Lo estamos estudiando no solo a nivel técnico, que es en el estadio donde estamos ahora mismo. Es decir, verificar con nuestros técnicos que, efectivamente, el proyecto es sólido, es estable. Y, en paralelo, estamos analizando la componente del contractual. Ahora mismo nos han propuesto un contrato variable con techo, perdón, con mínimo. Y, bueno, lo estamos analizando, lo estamos analizando. ¿De acuerdo? Este es el proyecto que nos han presentado. Estamos hablando de un hotel de 263 habitaciones, en primera línea de Mar, en Marbella, con una ocupación aproximada de 142.000 personas a año y con un consumo de aproximadamente 125.000 litros destinados a agua caliente sanitaria, por un lado, a calefacción y a spa. Esos son los destinos. ¿Cuál es la instalación actual que tenemos? Bueno, para ahora mismo tenemos dos calderas de gasóleo de 787 kW cada una con un rendimiento estacional que se ha medido de un 65%. Además, como he contado anteriormente, tenemos placas solares. En este caso, este hotel tiene una cubierta relativamente pequeña, con lo cual, las placas solares que las tenemos en la cubierta, pues, donde necesitamos atender 72 captadores de dos metros cuadrados cada uno. Y esta es la instalación que aporta la energía. Bueno, en definitiva, el balance térmico que tenemos actualmente es este que aparece ahí. ¿De acuerdo? Donde el gasóleo, pues, ocupa la mayoría, con el 94% del aporte térmico y el aporte solar, pues, es solo del 6%, porque, como digo, tenemos poca superficie de captación. Bien, la propuesta que nos hacen es una caldera de biomasa, donde, efectivamente, la financiación de esta inversión la pretende hacer la ESE en base al ahorro, y lo que nos están proponiendo es una caldera de biomasa de 600 kW. Bueno, y además una pequeña mejora en la instalación existente de solar, ¿vale? La inversión que ellos pretenden realizar, o que nos están ofertando, es de 239.000 euros con un contrato a 10 años. Bueno, estas son características técnicas del silo, porque estamos hablando de una caldera de biomasa que va a tomar pellets de huesos de aceituna y también de madera. En definitiva, el balance energético propuesto que quedaría tras realizar la instalación de la caldera de biomasa sería este, donde, como pueden ver, la energía, el aporte solar se mantiene, pero donde ahora la energía útil del gasóleo se ha reducido considerablemente y es la energía renovable, la energía de biomasa, la que tiende a ocupar todo el espacio del balance energético. Así es como quedaría la nueva propuesta, la propuesta que nos están haciendo, donde el 81%, como comento, sería biomasa, donde el gasóleo se quedaría a un 5%, es decir, deberíamos mantener nuestra instalación para, como backup, en el caso de que el aporte de biomasa no fuera suficiente, ¿de acuerdo? Y es donde el aporte solar, con esa mejora que nos están proponiendo, llegaría al 14%. Estos son los datos. Ellos lo que nos ofrecen es un descuento en el precio de la energía del 20%. ¿De acuerdo? No sé si se ve. Bueno, se ve mal, ¿no? Se ve mal. Bueno, bien, en definitiva, estamos hablando de que en los primeros 10 años estamos hablando de un ahorro de energía en el concepto de energía de 23.000 euros hasta que la instalación pasara a nuestras manos, donde el ahorro de energía, estamos hablando de que casi lo reduciríamos al 50%. Como digo, lo estamos estudiando en estos momentos y, bueno, la idea es incorporarlo en breve si todo va de acuerdo a lo que estamos esperando. La tercera clave es plantearnos si tenemos las instalaciones bien mantenidas. Es decir, muchas veces nos queremos meter en proyectos y no nos estamos planteando si efectivamente la instalación tiene un adecuado mantenimiento, fundamentalmente preventivo. ¿De acuerdo? Entonces, en ese sentido, también, para nosotros es muy importante el mantenimiento preventivo de todas las instalaciones. Mantenimiento preventivo, además, enriquecido con el histórico de toda la experiencia de años y años en manteniendo instalaciones. Como les digo, tenemos hoteles desde hace más de 50 años. Bueno, esto es una pequeña... También el mantenimiento preventivo lo tenemos informatizado, lo tenemos controlado a través de un sistema que este en concreto es el que nos proporciona la empresa UIS Resolve. Bueno, simplemente les quería mostrar que está planificado el mantenimiento y, diariamente, se van generando las órdenes de trabajo de forma que todos los operarios conocen perfectamente en todo momento qué actividad tienen que realizar en qué día. Esto nos está beneficiando mucho a nivel operativo y, además, como les decía anteriormente, la simple preocupación por controlar adecuadamente las instalaciones tiene su repercusión en el ahorro de coste, en el mantenimiento y el ahorro de coste, en este caso, ligado a la eficiencia energética. Bueno, nosotros también tenemos sistemas BMS, sistemas de control de energía en edificios, que también nos facilitan mucho la tarea de controlar las instalaciones, controlar todas sus variables y, por tanto, en todo momento tener la instalación exclusivamente con los recursos necesarios para prestar los servicios que tenemos que prestar de cara al cliente. La cuarta clave es la sensibilización y la concienciación. Todo esto no vale si no tenemos un personal formado. La sensibilización que parte del nivel más alto de la compañía pero que, además, tiene que expandirse y llegar a todos los niveles. Nosotros, para llegar a conseguir esta sensibilización y esta concienciación de las personas, creamos en su día un concurso de ideas para el ahorro con el cual confeccionamos un manual de ahorro que ahora es de aplicación en todos los hoteles y aprovechamos esa inercia para, además, crear unos comités de ahorro en los hoteles que son personas encargadas de preocuparse por todo lo que es ahorro de recursos en nuestros hoteles. Además, periódicamente, año tras año, planificamos reuniones de sensibilización con todos los empleados con el tema del ahorro energético. Y, por último, también hemos incorporado a los contratos de determinados puestos clave en la compañía retribución variable en función de los ahorros conseguidos. Esto también nos está provocando buenos resultados porque estamos focalizando y dirigiendo a las personas claves a la consecución de los objetivos que, como he comentado anteriormente, establecemos en el programa anual de eficiencia energética. Y, por último, también realizar ese seguimiento. Es decir, no vale con medir, no vale con llevar a cada proyecto, sino que después nos debemos estar permanentes o periódicamente planteando si realmente estamos llegando y donde tenemos que llegar. Entonces, para ello, en nuestro caso, llevamos un seguimiento no solo diario con la telemedida, sino periódico mediante un sistema de reporte y análisis de evaluaciones, como comentaba anteriormente. E, incluso, hemos llevado esta preocupación al nivel más alto de la compañía ejecutivo, al comité de dirección de la compañía, introduciendo indicadores que nos miden la eficiencia energética de manera indirecta. En este caso, hemos incorporado dos indicadores, como son la huella de carbono y la huella ecológica, con sus objetivos correspondientes y que sirven de base para identificar posibles desviaciones, en este caso, derivadas o asociadas a la eficiencia energética. Estos son los resultados. Estos son los resultados. En 2011, con respecto a 2010, hemos conseguido una reducción del 7,48% y, como pueden ver aquí, venimos reduciendo nuestra huella de carbono de manera interesante en los últimos años. Fíjense, con la garmija nos situamos en unas 9,89 kilogramos por cliente y noche alojado, que creo que es un indicador bastante interesante y que está muy optimizado. Supongo que se habrá hablado aquí, yo no lo he hablado anteriormente, pero todo el consumo energético y, por tanto, directamente, la huella de carbono asociada al consumo energético depende mucho de las instalaciones y de los servicios. Es difícil la comparabilidad. Es difícil la comparabilidad. Lo mismo que es difícil, por tanto, hablar o definir o establecer los indicadores que antes se hablaban aquí cuando se miden dos días. Es complicado. Es muy complicado. ¿De acuerdo? Estos son nuestros datos. No solo los están viendo ustedes aquí, sino que los publicamos directamente en nuestra página web, nuestra página web fuertehoteles.com, donde queremos ofrecer ese valor también a nuestros clientes. Nuestros clientes van a conocer, si reservan con nosotros, cuál va a ser su huella de carbono derivada o asociada a la estancia con nosotros. Esto es la transparencia, donde, además de los talones de anuncio de los hoteles, pues, como decía, publicamos en nuestra página web dicha información. También, adicionalmente, bueno, pues, publicamos nuestra memoria de responsabilidad social corporativa en el presentamiento de estos datos relacionados con el consumo energético y con la eficiencia energética. Bueno, aquí tienen, por ejemplo, las gráficas que tenemos ahora mismo en Internet y que, además, pueden ver nuestros clientes. Queremos ser transparentes. Somos una empresa transparente que queremos informar para que todos nuestros clientes sepan en todo momento cuáles son todos los impactos asociados a su estancia con nosotros y, por supuesto, todas las medidas que nosotros ponemos en marcha para que dicha estancia sea lo más responsable posible. Como les decía anteriormente, somos una empresa que estamos abogando por el turismo responsable, creo que nos distinguimos por ello y que tenemos que ser transparentes en cuanto a toda la información relacionada con el impacto ambiental y, en este caso, asociada a los recursos que consumimos. Así que, nada, esta es nuestra experiencia y si tienen alguna pregunta, aquí estoy para responderle. Muchas gracias. 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 Gracias.